La sudoración excesiva puede amargar la vida bastante a las personas por ser exagerada y afecta un 2-3% de la población, aunque menos de la mitad piden ayuda. Es normal que cause problemas, en primer lugar, porque si tú vas a dar la mano a alguien y tienes la mano completamente sudada o tienes la cara muy sudada, las axilas que te manchan la ropa, incluso los pies, que incluso te puede causar lesiones o que sea una sudación en todo el cuerpo, esto te puede causar problemas a veces de interacción social, pero también puede dar problemas porque a veces puede reflejar una enfermedad de base que puede ser potencialmente grave y habrá que detectarla. Y en otras ocasiones puede ser que sea una emergencia. Por eso, en este vídeo lo que voy a hacer es repasar algunos casos de pacientes y cómo se puede abordar la situación y también para que sepamos cuándo tenemos que consultar con mayor o menor urgencia. Esto, ¿cómo lo describen las personas? Lo describen como si fuera un grifo que no puedes cerrar del todo y gotea con mayor o menor intensidad. Esto sería como si las glándulas sudoríparas no se pueden cerrar del todo y siguen soltanto sudor. El sudor en realidad es un mecanismo normal del organismo, del cuerpo, para enfriarlo. Cuando hace calor o cuando desarrollas mucha actividad física, empiezas a sudar y esto se enfría. Es una especie de termostato lo que regula esto y en este caso sería como si el termostato de la casa fallara. Y tienes calor, 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 tendría que parar para parar la calefacción y en este caso no para y sigue. O es como si tuvieras un incendio y lo apagas con determinada cantidad de agua, pero de repente no puedes parar el agua que sale de la vanguera y siguiera saliendo agua. Entonces al final acabarías provocando una inundación. Entonces puede dar problemas. El primer caso es el de Juan, que tiene 27 años y es administrativo, trabaja en una oficina, es una persona sana, hace ejercicio físico, pero nota que suda mucho. Empieza a ser exagerado en las manos y en los pies principalmente, pero sigue sudando en situaciones en las que no hace apenas actividad física. Y esto cada vez lo ocasiona situaciones de frustración y problemas en interacción social y se va aislando cada vez más. Al final decide acudir al médico y le explica la situación. Incluso le demuestra que haciendo así con la mano empiezan a caer cubotas de sudor. Los pies también están como enrojecidos del sudor que tiene, incluso con alguna pequeña fisura. Y hablando con el médico le comenta que en realidad empezó con estos síntomas de sudoración excesiva en manos y pies en la adolescencia. Tendría unos 14, 15 años, pero que esto ha ido progresando en los últimos 5, 6 años y cada vez es peor. El médico le explora para valorar si hay algún tipo de causa subyacente o algún tipo de patología. También le pide una analítica y al final no encuentra nada y le diagnostican de lo que se llama hiperhidrosis primaria. Que esto quiere decir un exceso de sudoración que normalmente es en las palmas de las manos o en los pies, a veces también en las axilas o en la cara. Y que no hay una causa que se pueda detectar o que se haya detectado de una enfermedad concreta. Le pauta un tratamiento con antitranspirantes, que son a veces cremas o que son toallitas. Con esto mejora un poco y al final acaba haciendo un tratamiento con iontoforesis que resulta bastante efectivo con él y mejora en los siguientes meses mucho. Y después comentaré en qué consiste. El segundo caso es el de Claudia, que tiene 16 años, es estudiante y tiene un problema embarazoso en los últimos tiempos. Y es que las axilas están constantemente húmedas, sudorosas, hasta el punto de que dejan manchas en la ropa que se pueden ver desde fuera. Esto le pasa independientemente de la actividad física que haga. Es decir, está en reposo y están sudorosas las axilas y está tranquila y también están sudorosas las axilas. Es constante. Se pone desodorante, se cambia de ropa, va haciendo diferentes métodos que ha ido leyendo o viendo por ahí, pero no consigue solucionar el problema. Al final decide preguntárselo a su madre, se lo explica, que está sufriendo por esto, y su madre, con buen criterio, decide llevar a la hija al médico. Ahí la doctora valora la situación, ve que en la exploración no hay ningún tipo de alteración, que es una chica sana, le hacen una analítica pero sale normal. Y al final lo que hace es tratarle con antitranspirantes que sean más efectivos que lo que estaba poniéndose ella por su cuenta. Y también le da recomendaciones para cambiar el estilo de vida, que coma menos picantes porque a ella le gustaba mucho, consuma menos café porque también le gustaba mucho tomar café, que use ropa con algodón y se deja la puerta abierta para que si no acaba de mejorar del todo, valorar la derivación a dermatología para que valoren si hay que hacer algún tratamiento con toxina botulínica, con lo que se llama botox o algún tratamiento similar. El tercer caso es el de Mónica, que tiene 37 años, tiene mucho éxito, ha alcanzado un cargo directivo de mucha responsabilidad en una gran corporación, pero tiene un problema y es que lleva tiempo que suda bastante. Pero no solo eso, sino que además cuando tiene que hablar en público, esto es más exagerado. Suda la cara, sudan las axilas, sudan las manos y si tiene que pillar algún papel o algún tipo de documento, incluso mancha claramente y deja mojados los papeles por el sudor que tiene en las manos. Esto es cada vez peor y es un problema porque tiene que hacer bastantes presentaciones en público, hablar a grupos reducidos, hablar a grupos que son más grandes y cada vez esto le causa un mayor problema. Al final decide ir al médico y le valoran estudiar la situación y no encuentran ninguna patología en las analíticas ni en la exploración física ni en el interrogatorio que se hace habitualmente. El médico decide derivarla a un psicólogo o una psicóloga para que valore la situación y al final el diagnóstico es que tiene un trastorno de ansiedad generalizada que es el que le está causando esta sudoración, está en un estado de ansiedad y de tensión constante por la responsabilidad y no solo esto, sino que cuando tiene que hablar en público, que es algo habitual en el trabajo que tiene, pues esto empeora todavía más la situación y la sintomatología. Lo que se hace es pautarle un tratamiento psicológico, cognitivo-conductual y inicialmente se le ponen ansiolíticos, unos petabloqueantes para situaciones concretas y con esto consigue poco a poco controlar los síntomas. O sea que en este caso la causa subyacente era psicológica y era un trastorno de ansiedad. El cuarto caso es el de Sofía, que tiene 55 años y el problema es que por la noche se despierta sudando mucho con la cama empapada y esto le altera el sueño y es muy molesto. También es verdad que durante el día tiene a veces episodios de sofocos y de sudoración, pero un poco menos intensos. Al final decide consultar al médico y al hacer la valoración es evidente que el problema que tiene es la menopausia. Lleva más de un año sin menstruación y esto es lo que está causando el problema de hiperhidrosis. O sea, en este caso el diagnóstico sería una hiperhidrosis secundaria a la menopausia, que sería la causa fundamental. Aquí el tratamiento que le ponen es, primero, recomendaciones generales de que tenga la habitación fresca, el tipo de materiales que tiene que utilizar para las sábanas, para el pijama, algunas recomendaciones más sobre la alimentación que ya hemos comentado antes, pero se decide recomendarle también que tome isoflavonas de soja y productos que lleven fitoestrógenos, porque esto contribuye a que haya una disminución en esta sintomatología de sofocos y de sudoración, pero también le ponen un tratamiento de reemplazo hormonal, porque en este caso los síntomas eran exagerados y con esto se consigue controlar la sintomatología. El quinto caso es el de María, que tiene 43 años, es profesora de una escuela y que nota que ha aumentado mucho su sudoración en los últimos tiempos y que no tiene relación con la actividad física ni con la temperatura ambiental, porque se mueve en un ambiente que es fresco en términos generales, es decir, que ha notado un aumento de sudoración significativo. Claro, decide visitar al médico al cabo de un tiempo y revisando el historial clínico, el médico se da cuenta de que hace algún tiempo se le pautó o se le prescribió un antidepresivo. Se considera que tiene una hiperhidrosis secundaria al tratamiento antidepresivo que se le había pautado. Se decide cambiar un poco la dosis, ajustarla, adaptar el tratamiento y se dan recomendaciones de antitranspirantes y del tipo de ropa que hay que llevar y unas recomendaciones generales sobre el tipo de alimentación que ya hemos comentado antes. Al final, con esto soluciona el problema, es decir, que era una hiperhidrosis secundaria al tratamiento antidepresivo que le habían pautado y que no es que sea muy frecuente, pero en algunos casos puede pasar. El sexto caso es el de Ramón, que acude al médico porque ha empezado a sudar mucho por el pecho, le llega hasta la ingle, incluso en la parte de la espalda y llega hasta los glúteos. Una sudoración excesiva. Va a consultar al médico porque está preocupado por este síntoma y resulta que en realidad él había tenido previamente, años antes, una hiperhidrosis en la palma de las manos que era severa. Se le habían hecho todo tipo de tratamientos y no se consiguió solucionar el problema y se llegó hasta la última fase que es una intervención quirúrgica en el tórax, una simpatectomía torácica endoscópica bilateral, que básicamente lo que significa que con anestesia general te hacen unos orificios, llegan por una endoscopia hasta una zona en la que hay unos plexos nerviosos, cortan algunos filetes nerviosos, de forma que no llega la estimulación eléctrica a las glándulas sudoríparas que inervan o que llevan la información o el impulso nervioso a las manos, de forma que dejas de sudar. Le hicieron esta intervención, pero lo que pasa es que en algunas ocasiones, no es que sea muy frecuente, puede haber una hiperhidrosis compensatoria. Es decir, el sudor no va a la zona a la que iba porque has cortado el impulso nervioso, pero va a otras zonas o empieza a ir a otras zonas este impulso nervioso para compensar. Y estas zonas pueden ser la zona del pecho, de la ingle, de la espalda, de los glúteos, a veces de los muslos. Depende de la intervención quirúrgica. Ya digo que no es frecuente, pero que puede pasar. Y este era el caso y se le diagnosticó de una hiperhidrosis compensatoria tras la intervención o al cabo de un tiempo de la intervención quirúrgica. Se le recomiendan antitranspirantes, recomendaciones de estilo de vida, de la ropa adecuada, que esté bien hidratado. Y con eso intentar paliar la situación o el efecto secundario o adverso de la intervención quirúrgica. ¿Cuándo es una emergencia o una situación de sudoración excesiva? Pues has de ir con mucho cuidado si esta situación de empezar a sudar sin un motivo aparente se da en una situación en la que tienes la piel fría, empieza a haber un pulso rápido, empiezas con sensación de mareos. Si todo esto va asociado, es posible que sufras un síncope o estés a punto de sufrir un shock por el motivo que sea. Aquí has de pedir ayuda, pero te has de poner horizontal o como mínimo sentado en una situación cómoda para evitar que pierdas el conocimiento y te des un golpe y sufras una fractura. O sea, que esta sería una posible situación. Después, que esto pueda ir asociado a un dolor en el pecho, que se va hacia un brazo, hacia el otro, hacia la garganta, hacia la mandíbula o hacia el estómago, que esto puede significar que tienes un ataque cardíaco. Aquí estamos en lo mismo. Habrá que tomárselo esto con calma, pedir ayuda y todo dependerá de las circunstancias. O sea que esta es la primera situación. ¿Cuándo hay que consultar una situación de sudoración excesiva, aunque no sea una emergencia? En primer lugar, cuando empieces a sudar más de lo normal y no haya una causa razonable. Es decir, si no hace calor en el ambiente, no has hecho ningún tipo de ejercicio físico y no hay ningún otro motivo aparente, habría que consultar. O, por ejemplo, si empiezas a sudar mucho solo por la noche y tampoco hay una justificación. No hace calor por la noche. Allí está en una situación de relajación. No tienes ninguna preocupación. No hay nada que lo justifique. Esto habría que consultarlo. Y, por supuesto, hay que consultar si esto empieza a causarte problemas de interacción social, de aislamiento, empieza a dar mucho sufrimiento emocional. Aquí sí que tendríamos que consultarlo porque hay que valorarlo, ver cuál puede ser la causa y aplicar las soluciones correspondientes. ¿Cuáles son las causas de sudoración excesiva? Estas causas nos sirven para clasificar la hiperhidrosis en primaria y secundaria. La primaria suele ser más localizada, en la cara, en las manos, en los pies, en el cuero cabelludo, y es una hiperhidrosis de la que no se sabe exactamente la causa. No hay una causa concreta que podamos definir y puede tener un componente hereditario. Y después está la secundaria, que es una hiperhidrosis que tendría un origen en algún tipo de enfermedad o en un medicamento. Enfermedades, por ejemplo, lo que hemos comentado antes de la menopausia, pero puede haber otras causas, como, por ejemplo, la diabetes. Podría dar alteraciones de este tipo. También el hipertiroidismo, es decir, un tiroides que está acelerado más de lo normal, con más hormonas tiroideas que libera hacia la sangre, puede dar uno de los síntomas que sea esta hiperhidrosis, entre otros. También puede ser por problemas neurológicos, como, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, también lesiones medulares, incluso accidentes vasculares cerebrales y otras. También nos podemos encontrar problemas cardíacos, enfermedades cardíacas respiratorias que den lugar a esta hiperhidrosis. El cáncer también podría dar este tipo de problema, entre otros síntomas, por ejemplo, un cáncer de pulmón avanzado, pero claro, te encontrarás muchos otros síntomas, pero también un cáncer de páncreas. También en los linfomas, que son unos cánceres de ganglios linfáticos, puede haber un exceso de sudoración nocturna que sea importante. También en leucemias puede aparecer este tipo de síntoma. Y después en tumores que son más raros, como unos que se llaman carcinoides, que a veces van también con enrojecimiento facial. Y también, por ejemplo, el feocromocitoma, que es otro tumor que es raro, que se puede dar en las glándulas superrenales, que están encima de los riñones, y secretan hormonas, como la noradrenalina, la adrenalina, y da lugar a estas subidas bruscas de tensión, y puede ir con hiperhidrosis. Medicamentos. Ya hemos comentado que los antidepresivos en algunas ocasiones pueden dar un síntoma de este tipo. También medicación que se utiliza para la próstata. También los opiáceos, que se dan para controlar el dolor en casos de dolor severo o más intenso. Pero también sustancias tóxicas, como por ejemplo el alcohol, la heroína y otras. Y también intoxicaciones, por ejemplo, por mercurio. También podrían dar este síntoma. ¿Cuál es el tratamiento para la sudoración excesiva o para la hiperhidrosis? En primer lugar, si hay una causa que está ocasionando esta sudoración excesiva, habrá que tratar la causa o las enfermedades que sean la base de este síntoma. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el tema de la alimentación, el estilo de vida saludable, lo que hemos dicho de consumir menos café, si es que o cafeína, si consumes excesivamente o bebidas energéticas, alimentos picantes, o si consumes alcohol o sustancias tóxicas, todo esto hay que llevar una vida saludable, tenerlo bajo control. Después hay infusiones que se suelen utilizar, como por ejemplo infusiones de salvia, que a veces se pueden ser simplemente infusiones que se beben, pero también que se aplican localmente, que hay personas que mejoran con esto. Después ya está todo el tema de los antitranspirantes, que se utiliza en el cloruro de aluminio. Después están los anticolinérgicos, porque lo que estimula la sudoración es un neurotransmisor que se llama cetircolina. Entonces, si lo bloqueas con este tipo de medicamentos, las personas suelen mejorar. Después está el tema de la iontoforesis, que lo hemos comentado también, que esto se utiliza para, sobre todo la hiperhidrosis de las palmas de las manos y de los pies, que se ponen en unos recipientes que están con agua y hacen unas descargas eléctricas que desactivarán el funcionamiento de las glándulas sudoripales. Y al cabo de unos meses, de ir haciendo tratamientos de este tipo, se suele mejorar mucho. Después también hay infiltraciones con Botox, que este es uno de sus usos, que estas infiltraciones también bloquean la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y hace que disminuya la sudoración, que también, si se va haciendo el tratamiento durante un tiempo, puede ser efectivo. Y después también está el tratamiento quirúrgico, la cirugía que hemos comentado antes, que se hace con anestesia general y que se hace introduciendo un endoscopio, se corta unos filetes nerviosos y entonces el impulso nervioso no llega a las zonas de sudoración. Y después también tenemos tratamientos con microondas, que son tratamientos más modernos, que lo que hacen también es inhibir esta secreción de las glándulas sudoríparas sudoríparas y las inactivan y esto lo tiene que hacer el dermatólogo. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.